Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria sea el Rey Hacedor de maravillas Grande y poderoso es No hay otro como Él Es mi Dios Hacedor de maravillas Grande y poderoso es No hay otro como Él Es mi Dios Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Grande y poderoso es No hay otro como Él Es mi Dios Amén Se va a estar practicando Algunos especiales Con ellos Para navidad Así es que Las últimas dos semanas Los domingos Ella va a estar Con los intermedios Algunos de ellos Que van a participar En un especial de navidad Y estos últimos Dos domingos A lo mejor que faltan No se van a estar Dándole las clases Después pues ya Va a seguir dando clases Eso es lo que Los quería dejar saber Y también el calendario El calendario de esta De este mes Pues este Para la navidad Y el año nuevo Pues cambiaron un poco Y bueno Yo voy a dejarles saber Un poco de lo del video Antes de seguir El video Que acabamos de ver Es del hermano Pedro Un hermano que está Allá en En el departamento De Petén Allá en Guatemala Y está Estamos La iglesia Aquí Remanente fiel Estamos aportando Ayudando para lo que Ustedes vieron en el video Cuando ellos Empezaron la obra Solamente tenían el patio Entonces este Hacían servicios Allá en el patio Empezamos A ayudarles Con Lo que pudimos Al principio Y ahora pues ya tienen Eso levantado allí Y él está dando gracias A esta iglesia Por el apoyo Esas son las palabras de él Muy humilde El hermano Pedro Y acabo de mandarle La semana pasada O hacerle otro envío Para que le ponga el piso Y que termine de poner Lo que les falte De las tablas De cubrirla Y ya Entrando el año Ellos ya quieren inaugurar El templo Y nos van a mandar videos Para ver cómo quedó Así es que ya Estas dos semanas que quedan Me imagino que van a estar Terminando El templo Y después Me van a mandar los videos Ya cuando inauguren Así es que Es que dejarles saber eso Bueno de los servicios De este mes Va a haber unos cambios Para que ustedes sepan Normalmente El viernes último De cada mes Es de jóvenes Los jóvenes Toman la parte Y ellos Dan el servicio Pero Hicimos el cambio Porque el último Viernes Cae en el día 25 Que es el día Que se celebra Navidad Y hablamos con Marvin Y le dijimos Que si podemos cambiar el día Y entonces Quedamos que ahora El 18 Que es el viernes Antes Es el día Que los jóvenes Van a tomar parte En el servicio Entonces Para celebrar Navidad Todos juntos Toda la iglesia En ese servicio Y traer un servicio Especial de Navidad Que es el 25 Así es que Ese es el cambio Que hubo También El otro cambio Que hubo Fue que El 31 Que es el último Día del año Cae en jueves Y el cambio Que hicimos fue Que el 30 Que es el día Miércoles Lo agarramos Off De descanso Pero vamos a estar Aquí el 31 Que es el jueves O sea que cambiamos El miércoles Por el jueves El 30 No hay servicio El 31 Hay servicio En vez del 30 Y el día primero Que es el Día primero del año Que es el viernes También va a haber servicio O sea que vamos a tener Dos días juntos Ese es el otro cambio Que hubo Así es que Tengan su agenda Que esos cambios Están en el calendario Para este mes Para así estar Todos juntos aquí Celebrando Navidad Celebrando Año Nuevo También el día 31 Ese día va a ser Un servicio normal De 7 y media Que es el día La hora normal Que empezamos Pero cuando terminemos El servicio Vamos a tener A dar un Vamos a dar un Refrigerio Vamos a estar dando Un platillo Típico De Navidad Ahí en la En la entrada Así es que no se vaya Ese día no se vaya Porque tenemos La noche Aquí para Celebrar Año Nuevo Para despedir El año aquí Y solamente vamos A dar un break De ir a comer Ahí algo Y compartir Y luego entramos De nuevo La última hora Del año Para así Celebrar con alabanza Con adoración Todos unánimes Aquí Dándole gracias A Dios Porque nos dejó Nos dejó vivir Un año más En este mundo Y así recibimos El año nuevo Ese es el calendario Que tenemos Y lo vamos a estar Repitiendo En los últimos servicios Así es que eso es lo que Les quería dejar saber Para que sepan Y así Sepan los cambios Que tenemos Por este mes Ya después Pues será normal Entrando el año Bueno ¿Qué tal si vamos A la palabra de Dios Para el mensaje de hoy? Vamos al libro De Salmos Y vamos a considerar El Salmo 2 Versículos 11 y 12 Yo le puse por título A este A esta enseñanza El privilegio De honrar a Dios Ese es el título El privilegio De honrar a Dios ¿Qué tal si hacemos Una oración Para que el Señor Nos dirija Y así podamos Recibir su palabra En esta noche Padre Santo Padre bueno Gracias te damos Señor Porque nos has traído Esta casa Señor A tu casa Y hemos venido Señor Porque ya ahora Que te adoramos Te alabamos Te honramos Con diezmos Con ofrendas Ahora queremos Escuchar tu palabra Y sabemos que tú Nos vas a hablar Con nuestros oídos Estén atentos Señor Al mensaje Y que así podamos Retener tu palabra Y así ponerla en práctica Señor Porque esa es tu voluntad Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos Amén Bueno Ahí Salmo 2 Versículos 11 Dice Servida a Jehová Con temor Y alegraos Con temblor Y dice el versículo 12 Honrada al Hijo Para que no se enoje Y perezcáis En el camino Pues se inflama De pronto Su ira Bienaventurados Todos los que en el confían Ese versículo Lo que está diciendo Es que Que honremos al Hijo Ya en el En ese libro de los Salmos Todavía Jesucristo No había nacido Pero ya se estaba proclamando Que Dios tiene un Hijo Sabemos que el verbo Se hizo carne Jesucristo Es el Hijo de Dios Y hay Hay muchos Salmos Que hablan del Hijo Cuando hablan del Hijo Están hablando de Jesucristo Aunque todavía no había nacido Pero era algo profético Entonces dice que ahí Que honremos al Hijo Para que no se enoje Para que no se enoje ¿Quién? El Padre Porque antes del versículo El versículo 11 Habla del Padre Para que el Padre No se enoje Dice que honremos al Hijo Para que no se enoje El Padre Y perezcáis En el camino Pues se inflama De pronto Su ira Bienaventurados Todos los que en él Confían Los que confían En Dios Yo quise tomar Este Salmo Para hablar De esta enseñanza Y ahí dice Y ahí dice que honremos El versículo 2 Dice que se honre al Hijo Por eso quise Quiero hablar de la honra La palabra honra Tiene varias Definiciones Honrar Quiere decir Alabar También quiere decir Engrandecer Y también quiere decir Exaltar Y también quiere decir Magnificar Eso lo que quiere decir Honrar En esta enseñanza Estaremos hablando De estas palabras De honrar Y ya vimos las definiciones Que acabo de mencionar Y nos hemos dado cuenta Según estas definiciones Que esta frase Se puede decir O dirigir Tanto A Dios Como a personas Dios se agrada Que honremos A ciertas personas Dios se agrada Que honremos A nuestros padres Que honremos Aquellos que merecen Ser honrados Aquellos que a lo mejor Te hacen un favor Que a lo mejor Tú estás agradecido Por lo que hacen por ti Y Dios se agrada De que los honremos Por eso una de las definiciones Es alabar Cuando tú honras A una persona Tú hablas bien De la persona Eso es alabar Es también honrar Cuando tú hablas De tus padres Y tus padres Sea lo que sea Tus padres Merecen ser honrados Por ti Y sabemos Que no tenemos Padres perfectos Sabemos que Nuestros padres Y nosotros como padres Somos imperfectos Y cometemos errores Cometemos A lo mejor Pecados ¿Verdad? Por decirlo así Pero cuando tú Hablas de tus padres O de las personas Que tú quieres honrar Tú no vas a decir Las cosas Que Los errores Que cometen Tus padres ¿Por qué? Porque Al que va a juzgar A nuestros padres Es Dios Entonces Dios Quiere que nosotros Honremos a nuestros padres No importa Cómo se hayan portado No importa Lo que hayan hecho Pero los hijos Lo que dice la Biblia Es que honremos A nuestros padres Porque no son perfectos Y cada uno Cada uno Tenemos nuestros Propios errores Pero lo que nos toca A nosotros Es honrarlos Un ejemplo Yo todavía tengo A mis padres Están ancianitos ellos Uno ya tiene Creo que mi papá Tiene 82 Mi mamá tiene Creo 81 Y ellos no son perfectos Ellos han cometido Sus errores Y muchos Que los conocen Saben Pero cuando yo Hablo de mis padres Cuando yo quiero Honrar a mis padres Yo no hablo De sus errores Yo hablo De lo que De lo que mis padres Han sido para mí Eso es honrar Eso es alabar Porque quien va a juzgar Va a ser Dios Las acciones De nuestros padres Pero a nosotros A los hijos Lo que nos toca Es hablar bien De ellos Por eso una de las Definiciones Es alabar Engrandecer Exaltar Y magnificar Por ejemplo Cuando yo hablo De mi papá Yo puedo hablar De él Lo que él ha sido Para mí Lo que él Lo que él fue Para mí Cuando yo era niño Todo lo bueno Que él fue para mí Todo lo que él me enseñó Todas las virtudes Yo puedo hablar De esas virtudes De él Y eso es Alabar a mi papá Eso es honrar A mi papá Los errores Que cometió No los puedo decir Porque en realidad Nadie somos perfectos Pero como la Biblia Dice que honremos A nuestros padres Dios dice En su palabra En la Biblia Uno de los mandamientos Es honrar A vuestros padres Entonces Es lo que nos toca A nosotros Honrar A nuestros padres No importa Los defectos Que tengan Porque es una bendición Honrar Es una bendición Para nosotros Honrarlos La bendición Es para nosotros Y eso lo vamos A descubrir A lo largo De esta enseñanza Vayamos por ejemplo A Éxodo Capítulo 20 Versículo 12 Ese es uno De los mandamientos Que están en el Antiguo Testamento Es uno de los Diez mandamientos Que están en el Antiguo Testamento Es en el Versículo 12 Dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Ahí es un Mandamiento El de honrar A nuestros padres Es un mandamiento Que todos Debemos cumplir Ahí no dice Si tu papá Se porta bien Contigo Si tu papá Es nice Si tu papá Es bueno Honralos Y si no No los honres No Dice ahí Honralos Honralos Ahí no dice Si se portan bien O mal Ahí solamente Nos pide Que como hijos Honremos a nuestros padres Porque como digo Todos tenemos errores Pero Dios es el que Se va a encargar De juzgar Los errores De nosotros Y de los demás Pero lo que nos toca A nosotros Es honrarlos Hablar bien de ellos Lo que podemos Hablar bien de ellos Las cosas malas Que hicieron Pues simplemente Ignorarlas Pero las cosas buenas Que hicieron Hablar bien de ellos Ahí me gusta Que cuando hermano Marvin Y cuando hermano Héctor Se paran aquí enfrente Y hablan de su familia Hablan de su papá De las cosas Que sus papás Les enseñaron De los ejemplos Que su papá Les enseñó Eso es bueno Aunque él ya está En el cielo Eso es honrar Eso es alabar Eso es engrandecer Eso es honrar A esas personas Que fueron Quien los trajeron Al mundo Eso es honrar Pueden haber tenido Sus errores Sus tropiezos Pero ellos no van a decir De lo que su papá era Porque entonces Ya no se honra Ellos no van a decir ¿Saben qué? Mi papá hizo esto Y hizo lo otro Y hizo aquello No, eso no nos toca A nosotros juzgar Dios es el que va a juzgar A lo que nos toca a nosotros Es hablar bien De nuestros padres Lo bueno que ellos fueron Lo que nos enseñaron Eso es lo que nos toca A nosotros como hijos Hacer Honrarlos Lo demás Dios se encargará De juzgar a cada quien Según sus obras Si están entendiendo El mensaje Amén Están muy callados Yo quería saber Si estoy bien O es que Están poniendo mucha atención Creo que sí Estamos bien ¿Verdad? Pues eso es lo que dice ahí Honra a tu padre Y a tu madre Dice a tu padre Y a tu madre A los dos Está hablando De padres biológicos Está hablando Dice Vemos pues Este versículo Que se refiere Cien por ciento A los padres biológicos Pero también aplica A padres Que adoptaron hijos O que Se hicieron responsables De algunos hijos De otra Digamos de una mujer Aplica también Aquí habla de padres biológicos Pero por algunas situaciones De la vida Del destino Algunas mujeres Fueron abandonadas Con hijos Y se encuentran A un hombre Que se hace cargo De los hijos Y ya los adopta Como si fueran sus hijos A eso aplica también Aunque no sean Los que los trajeron Al mundo Pero vienen siendo Sus padres Esos hombres Esos varones Que Que se atreven A decir Yo veo por Yo velo Por los hijos tuyos Yo me hago responsable De tus hijos Aunque no sean de ellos Aplica también ¿Por qué? Porque eso es justo Es justo Que si un matrimonio Se une Y ya la esposa Tiene hijos O el esposo Tiene hijos Y se une A otra Persona Ya también Viene a ser Padre De sus hijos En inglés Se le llama Stepfathers En español Se le llama Padrastros Pero Bíblicamente Son papás Bíblicamente Son papás Ya Ya padrastro Y stepfathers Ya se anula ¿Por qué? Porque se hicieron Responsables De una familia Se hicieron Responsables De unos hijos Y eso es Tener valor Eso es amor También Y ya vienen A ser padres De esos niños Y esos niños Deben de honrar A esos padres Que aunque no los Trajeron al mundo Se hicieron cargos De ellos Eso es justo Delante de Dios Y a veces Esos padres A veces tienen que También ponerles Un poco de disciplina Enseñarlos Instruirlos Y los padres Los hijos Los tienen que honrar Porque esa persona Que se unió Con su mamá O con su papá Tuvo el valor De hacerse cargo De ellos Y de suplir Sus necesidades Así es que es justo Que se honre A esos hombres O esas mujeres Como padres Ya la stepfather Ya no existe En la Biblia Ahí En ese caso Porque ya Vienen A ser padres Legítimos De esos niños Amén Esto es bíblico Debo recalcar Que no estoy hablando De padres espirituales Como hemos escuchado Por ahí Porque algunas iglesias Algunos ministros Ya se Se hacen que son Los padres espirituales De la iglesia De toda la iglesia Y ahí es donde A veces se manipula Se manipula Este versículo Se manipula Porque Muchas de las veces Ya lo hacen Intencionalmente Para Tomar control De la situación Muchas de las veces Lo hacen ya Para Manipular A toda una congregación ¿Por qué? Porque cuando dicen Yo soy el padre espiritual De todos ustedes Ya se hacen responsables Como que ellos son Los que deben de ser honrados Siempre Y muchas de las veces Se les quita la honra A los verdaderos padres De ellos Porque dicen Yo soy el que me merezco La honra Porque yo estoy Velando por ustedes Y eso es un error Porque quien los trajo Al mundo Y quien las dio de comer A esos niños Donde que nacieron Y donde que crecieron Fueron los verdaderos padres Biológicos Entonces el que dice Yo soy el padre espiritual De ustedes Ya se está poniendo En lugar De los padres Que los trajeron al mundo Y ya quiere Quitarle la honra Para el ser honrado Y dice Si me honran a mí Eso agrada a Dios Porque yo soy Su padre espiritual Y ese es un error Porque ya están Manipulando la palabra Y sucede Por eso tenemos Que tener mucho cuidado Aquí yo no soy Su papá Aquí su papá Ustedes son Tienen sus padres Como una vez Le dije a Mario Y no vas a decir Que yo soy Para Dios los padres Que yo soy el papá De todos Porque entonces Voy a tener que Aclararlo Porque teníamos Ese concepto Antes Pero se manipula La palabra ¿Para qué? Para tener control De toda La congregación Cuando se manipula Un versículo Es por Que se quiere Tomar ventaja Y empiezan Las amenazas Y empiezan De que si no te sometes Estás en maldición Que si no haces Lo que yo te digo Porque yo soy Tu papá espiritual Algo te va a pasar Estás en condenación No me haces caso Eres rebelde Eres desobediente Y yo soy tu papá Y me tienes que hacer caso Y ahí se manipula todo Porque ya cuando tú Tienes que pedir Permiso para todo Lo que tú quieres hacer A esa persona Que supuestamente Es espiritual Ya se está manipulando Todo Se empieza Poquito a poquito Y cuando vienes a ver Ya no puedes hacer nada Si no le dices A tu papá espiritual Lo que vas a hacer Ya no puedes salir De viaje Ya no puedes salir De vacaciones Si no le dices A ese papá espiritual Que vas de viaje Con la familia Y si te dice Que no puedes ir Porque hay algo especial En la iglesia Que no puedes ir Porque en esos días Tienes que estar aquí Por alguna razón Algún evento Que va a haber Y ya no puedes hacer Tus planes Porque ya tienes que hacer Los planes De tu padre espiritual Y eso se manipula Eso es manipular Entonces tenemos que Tener mucho cuidado Aquí Usted puede irse Cuando usted quiera A lo largo que usted quiera Ir cuando usted quiera Y no me tiene que decir a mí Que si le doy permiso Porque siempre Se lo voy a dar Porque cada quien Como familia Tienen derecho A tener sus propias Decisiones Y si usted dice Deme la bendición Bendígame Porque voy de camino Yo le digo Dios te bendiga Y nos vemos Cuando regreses Y que se diviertan Así debe de ser Pero cuando le tienen Que dar cuentas De todo lo que hacen De todos los Planes que tienen A esa persona Que supuestamente Es el papá espiritual Se está manipulando Hay una manipulación Y quieran o no Con el tiempo Ya no pueden hacer nada Ninguna decisión Porque ya tienen La mente controlada Porque ya tienen temor Porque ya les empiezan Como les empiezan A decir Si no haces Lo que yo te digo Si no me haces caso Estás en maldición Y manipulan La palabra de Dios Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús No hay ninguna condenación Y hay muchos Versículos donde hablan De que no estamos En condenación Estamos en la gracia Y nadie te puede Maldecir Hay mucho que hablar De eso pero Espero que entendamos Lo que es El punto de vista Por eso Y por Otras muchas Falsas Enseñanzas Que el hombre Se Se inventa En realidad El evangelio De Cristo Es distorsionado Porque de muchas Maneras Se manipula El evangelio Para sacarle provecho Ese es solamente Un punto de vista Que quiero traer Ahora que estoy hablando De la honra De cómo se manipula El evangelio Y cómo manipulan A toda una congregación A toda una iglesia Con ese versículo Pero también Hay otros versículos Que manipulan Para También Para también Sacar provecho Como hablando De las finanzas Hay otro Es otro punto de vista Que a veces manipulan Cuando quieren sacarle provecho A la iglesia De enriquecerse ellos Y si no le das Al siervo de Dios No estás en bendición Y si no traes Una buena ofrenda No estás en bendición Y empiezan A manipular también Por ese lado La palabra Esa es pura manipulación Pero gracias a Dios Que Dios Nos está viendo Los ojos a muchos Para no dejarnos Llevar Por ese engaño Bueno Pero lo que es Lo que es falso Tarde o temprano Queda al descubierto Porque la verdad Lo descubre Y la verdad Siempre permanecerá Y lo falso Siempre va a desaparecer Todo lo que es falso Tarde o temprano Va a salir a la luz Por medio de la verdad La verdad Va a descubrir Todo lo falso Eso es así Siempre Tarde o temprano Hay una secta Allá en México Que empezó En Guadalajara Y ustedes Muchos han escuchado La situación En la cual está ahora Y se está desintegrando Esa secta Yo he estado escuchando En estos días Muchos testimonios De los que se están saliendo De esa secta Pero por años Por décadas Ya van tres generaciones Manipulando La palabra Y haciendo ricos Se hizo un imperio De esa Esa secta Se hizo un imperio Porque empezó El abuelo Siguió el hijo Murió el hijo Y ahora está el nieto Pero el nieto Está en la cárcel ahora Y lo van a juzgar Ya en enero Entrando al mes De enero Tiene Supuestamente la cita Para ser juzgado Pero están alargando Las citas Porque en realidad Hay mucho escondido Hay muchas cosas escondidas Y los abogados Están buscando Están dando tiempo Pero esa secta Estuvo allá Yo no sabía Ni sabía que existía Esa secta Hace como unos 15 años Alguien me dijo Un hermano me dijo Que esa secta existía Pero no se confirmaba No se confirmaba De que era una secta Porque parecía todo Parecía todo cristiano Todo pentecostal Todo parecía bien pentecostal Bien cristiano Pero el problema Es que allí Hay mucha manipulación Y ahí Solamente Adoran a una sola persona Y no adoran a Dios Adoran a un hombre Es el que está ahora En la cárcel Lo tenían como un Dios Lo adoraban Y hacían todo Trabajaban gratis Para él Él tenía empresas Él tenía Escuché muchos testimonios En las últimas dos semanas Él tenía empresas Y la gente Trabajaba En las empresas De estas personas Para enriquecerlos a ellos Y cuando los querían despedir Los despedían Y sin ningún Sin ningún beneficio Y algunos trabajaban gratis Para las ofrendas Algunas mujeres Vendían tamales Gratis Para aportar a la obra Supuestamente para el siervo de Dios Era para enriquecerlos Y tienen iglesias Por todos lados Iglesias grandes Muy bonitas Y después de eso Pues ahora Tienen problemas criminales Esas son las sectas Que solamente sacan provecho De mucha gente ignorante Que se empiezan a decirle Que son los siervos de Dios Que son los ungidos Que son los que Dios Ha escogido Para esa generación Y les lavan el cerebro Y después Ya no pueden salir de ahí Porque si creen Que esa persona Es un ungido de Dios Es un enviado de Dios Y que sin él No pueden hacer nada A esa líder Le decían que él Era el respiro de ellos Y le cantaban himnos Tienen su propio himnario Tienen su propio himnario Y le cantan los cantos Ya no le cantan los cantos A Cristo Ya le cantan los cantos Al líder De esa secta Y ahí tienen Ahí ustedes saben los cantos Los que se salen De la luz del mundo Que esa es la secta Tienen los cantos Y ellos saben los cantos Que le cantaban a ese hombre Los manipulan Y creen que Están honrando a Dios Pero están honrando A un hombre Pero están cegados Porque así Así les lavaron el cerebro Y ahora se les hace difícil Creer otra cosa Los que están saliendo Se les hace difícil Creer en Dios ahora Se les hace difícil Creer en que Verdaderamente hay un Dios Porque le estuvieron Por toda una vida Nacieron allí Crecieron allí Y se aprovecharon De ellos Y ahora solamente Creen lo que les enseñaron Ellos no conocen De la Biblia Porque solamente Les enseñan Lo que ellos Quieren manipular Y ni siquiera Les daban permiso De leer la Biblia Porque si leen la Biblia Salen del error Decían no lean la Biblia Porque si leen la Biblia Están en condenación Solo lo que nosotros Les enseñamos Creanlo Y así los tenían Por toda una vida Por generaciones Y generaciones Solo lo que Ellos les enseñaban Y ellos no conocen De la Biblia En un testimonio Le dijo Le dijeron a uno Oye tú sabes Que en la Biblia Jesucristo dice Que Que las zorras Tienen sus guaridas Las aves de los cielos Nidos Y el hijo del hombre No tiene donde Recostar su cabeza Dice yo ni sabía Que existía ese versículo Dice pues así Los tienen de De ignorantes A la palabra Porque no los dejan Que lean la palabra Porque ellos les decían Que tenían que aportar Para ese hombre Que tienen que aportar Para ese hombre Que tienen que trabajar Para él Y lo enriquecieron Y él andaba Por todos lados Como si fuera un Dios Dice Jesucristo Que es el hijo de Dios Dice que no tenía Ni donde recostar la cabeza Porque un hombre Anda para arriba y para abajo Como si fuera un rey Y así lo tienen ustedes Dice pues yo no me había dado cuenta Que eso estábamos haciendo O sea que Uno ve la ignorancia De la palabra Con esas preguntas Que les hacen Porque ni siquiera Leen la Biblia Y usted sabe Que la Biblia Nos saca de todo Cualquier error La Biblia Nos saca de cualquier Falsa doctrina Porque la Biblia Es clara La Biblia No hay Ningún Ninguna cosa escura En la Biblia Todo es claro Pero cuando te dicen No leas la Biblia No busques Solo lo que yo te enseño Eso cree Ahí hay manipulación Porque quieren Engañar Con sus enseñanzas Pero tarde o temprano Van a salir Lo que te ha escondido La mentira Tarde o temprano Sale la mentira A la luz Y después Quedan avergonzados De todos los De todo lo que Ellos estuvieron haciendo Por mucho tiempo Manipulando A mucha gente Bueno sigamos Con el tema Vayamos a otro pasaje Del Antiguo Testamento Escrito en la ley En la ley de Moisés Vamos a Levíticos Capítulo 19 Versículo 32 Estamos hablando De De honrar De lo que es la honra Levíticos Capítulo 19 Versículo 32 Dice Delante de las canas Te levantarás Y honrarás El rostro del anciano Y de tu Dios Tendrás temor Yo Jehová Aquí está hablando Que Delante de las canas Delante de Un anciano Cuando habla de canas Está hablando de un anciano Aunque hay unos Que no están ancianos Y ya tienen canas Así es que Cuando vean Una persona joven Con canas Pues no piense Que Que es porque Está vieja Viego Sino porque Pues le salieron canas Prematuras Yo conocí Un jovencito De Ahorita ya tiene Más de 20 Pero cuando ya tenía Como 16 años Ya tenía Casi una tercera parte De canas En su cabello En su cabeza Y era un teenager Entonces no llegaba Ni a los 18 Y lleno de canas Por todos lados Pues no os puedo decir Que es un anciano Pero aquí está hablando Delante de las canas Está hablando De personas Ancianitas De personas Que pues ya Hay que tener compasión Dice Delante de las canas Te levantarás Y honrarás El rostro del anciano Dando a entender Que Que hay que respetar A los ancianos En aquel tiempo En nuestros tiempos Tú pasabas Contra un anciano Y tienes que saludarlo En sus países En mi país No Yo pues Ya soy de más acá Yo creo O a mí se me hace Que la cultura Depende de la cultura Pero muchos de ustedes De Centroamérica Dicen que pasaban Contra un anciano Y tienen que agacharse ¿Verdad? Tienen que agacharse Según algunos me cuentan Tienen que agacharse Y quitarse el sombrero O hacer como un saludo Una reverencia A un anciano Y eso es lo que está diciendo aquí Ese versículo Delante de las canas Te levantarás Y honrarás El rostro del anciano O sea Tenías que saludar al anciano Dios le bendiga A don fulanito Dios le bendiga A don Seferino Dios le bendiga A doña Sutana Eso es lo que está diciendo ahí Honrarlos Rendirles una reverencia Porque ya son ancianos Porque ya vivieron Su vida Aquí en la tierra Y ellos nos enseñan Muchas cosas Los ancianos Nos enseñan muchas cosas Tú quieres Conocer Tú quieres Conocer experiencias Habla con un anciano Y vas a aprender Mucho de él Quieres ser una persona Malviviente Habla con un joven Y te va a llevar A la perdición Porque los jóvenes No te van a enseñar Nada bueno Los que son de tu edad Los que son más jóvenes Que tú Pero un anciano Una persona Que ha vivido Toda una vida Allá en este mundo Nos puede enseñar Muchas cosas Con sus experiencias Con todos sus días Vividos Aquí en la tierra Nos enseñan A mí me gusta mucho Hablar con la gente Adulta Con los ancianos Más que yo Me gusta mucho hablar Porque yo aprendo Mucho de ellos Porque ellos Nos enseñan Muchas verdades Pues aquí dice Que delante de las canas Te levantarás Y honrarás El rostro del anciano Y de tu Dios Tendrás temor En otras palabras Cuando tú haces eso Tú ves que tú eres Una persona temerosa De Dios Cuando tú haces Esta reverencia Hacia un anciano Es porque tú tienes Temor de Dios Es lo que está diciendo ahí Y de tu Dios Tendrás temor Tendrás temor De Jehová Yo Jehová Dice Yo lo escribo Yo lo digo Entonces Esa es otra forma De honrar Reverenciar A una persona anciana Pero en cambio Hay quienes Hablan mal De los ancianos Hay personas que dicen No pues ese viejillo O esa viejilla Cuando una persona Habla así De un anciano Está menospreciando Ese anciano Aunque lo diga De broma Aquella viejilla Aquel viejillo Ese viejillo Esa viejilla Eso es Menospreciar Y Dios No se agrada De eso Por eso hay que decir Este viejito Este ancianito Pero una forma De honrarlos Porque ellos Ya vivieron su vida Mi esposa Le limpia la casa A unos ancianitos Y dice Aunque no me paguen Yo solamente Con servirles A esos ancianitos Estoy contenta Porque ya están En sus últimos días Y ya se sientan Allí En una silla De patio Y ahí se quedan Dormidos los dos Dice A veces no quiero Ni despertarlos Antes de venir Porque No los quiero Ni despertar Pero lo tengo que hacer Para decirles Que ya me voy Eso es honrar A los ancianos Es ser reverente A los ancianos No criticarlos Porque ellos Ya vivieron su vida Y ellos sufrieron Mucho Hay algunos Que sufrieron Mucho Que nos pueden Contar sus sufrimientos Y yo te digo Que tú te pones A llorar Cuando escuchas Sus testimonios Porque ancianitos De casi 100 años Muchos de ellos Pasaron por hambres Pasaron por muchas Necesidades Y cuando tú Los oyes Platicar De sus experiencias Tú lloras Nunca se me olvida La conversación De una ancianita Que era Amiga de mi mamá Era vecina de mi mamá Y siempre llegaba A platicar ahí Con mi mamá Se llamaba Doña Chona Me imagino Que se llamaba Ascensión Doña Chona Esa ancianita Yo la conocí Pues ya anciana Y ya ella contaba Sus Porque ella Cuando Según cuando ella Cuenta esa experiencia Esa experiencia Que tuvo En ese año Había una fiebre En esa época Que cuando ella Estaba pequeña Estamos hablando A principios Del siglo pasado Había unas fiebres Que acababan con Acabaron casi Con naciones enteras No sé si era La fiebre amarilla La fiebre negra Había fiebres Que acababan Casi con todo el mundo Y esos Están los documentales Y yo creo Que esa fiebre Atacó mucho Esas regiones De allá Donde ella era Donde yo soy Pero ella Ella contaba Una historia Bien triste Y siempre Me acuerdo De esa historia Que ella contaba Que me Solamente de pensar Me Me dan casi Ganas de llorar Porque ella Con lágrimas Decía su experiencia Cada vez que contaba Ella lloraba Lloraba Se lo voy a contar Brevemente Dice que ella Fue a una huerfanita Junto con una hermanita Y ella era Mayorcita Que su hermanita Ella tendría Algunos Siete años Yo creo Cuando a ella Le sucedió eso Y como morían Los padres Dejaban a los hijos Y había Como había Mucha mortandad Estamos hablando En el siglo pasado Que no había Ni carros No había Nada La gente vivía Por la voluntad De Dios Y vivían En unas chocitas En las montañas Por allá Donde Marginados Allá vivían Y allá pues Si les pasaba algo Morían No había doctores No había nada Que Les pueda curar Alguna enfermedad Y esa enfermedad Les atacó Esa fiebre En esa época Y dice que su hermanita No sé Ella Más o menos Describe que era Una hermanita De algunos dos años Y ella tendría No sé si cinco O siete Y dice que murió Su hermanita Y mi hermanita Murió Dice Y acuerdas Que eran Huerfanitas Las dos Y no tenía Ni parientes Nada Porque la gente Se estaba muriendo Y dice Y yo no había Que hacer Con mi hermanita Muerta Dice Y yo la llevaba De un lugar A otro La ponía En el suelo Y las hormigas Llegaban Y empezaban A picar Y yo le quitaba Las hormigas Y la movía En otro lugar Y volvían A traer Las hormigas A llegar Y yo La andaba Moviendo De un lugar A otro Porque yo no había Lo que hacer Con mi niña Yo no había Lo que hacer Con esa bebé Imagínese Imagínese Una niñita De cinco O siete Años ¿Cómo enterrarla? ¿Qué hacía? Hace cuenta Que Y dice Que ella lloraba Ella lloraba Mucho Y después No supe Qué hizo Con esa niña No sé Yo nomás Me acuerdo De esas Frases Que ella decía Que la niñita Pues su cadáver Pues Se le hormigaba Y tenía que moverla De un lugar A otro Para que no se lo hormigara Pero ella lloraba Y lloraba Y lloraba No dejaba de llorar Y yo Qué triste Por eso Cuando uno ve A un ancianito No critique Porque usted No sabe Todo lo que ha vivido No sabe Cuántos sufrimientos Tuvo Cómo vivió Su vida Con escasez Con dolor Con sufrimiento Y Dios Les ha permitido Vivir toda una vida Para que ellos Nos cuenten A nosotros Sus experiencias Pero nunca Menospreciemos A los ancianos Yo recuerdo Que allá En mi rancho Otra experiencia Que yo también Pude ver En un hombre Bien Enredada Se portó bien mal Ese señor Y ahorita Ya está anciano También Y como aquí En la vida Todo se paga Este señor Ya lo conocía Grande Pero había Un ancianito Que este ancianito Parece que En ese tiempo Cuando él estaba Más nuevo Era una persona Que tenía Como una hacienda Tenía ganado Tenía terreno Y él Una persona Pues de dinero Y supuestamente Explotaba A las personas Supuestamente Así lo entiendo yo Porque este hombre Estaba amargado con él Este señor Y llegaba a la plaza Este señor Llegaba a la plaza Y se burlaba Del anciano Y el ancianito Con su bordón Ahí Apenas se levantaba De una piedra Porque había Unas piedras grandes Allí Enfrente En la plaza Donde yo vivía Enfrente de mi casa Hay unas piedras grandes Así grandotas Que sirvían Como bancos Donde uno se podía Sentar y platicar Había un árbol En el centro Y unas piedras Grandotas Ahí no sé Cómo Cómo las pusieron Allí Y ahí eran Como bancos Y ahí la gente Se sentaba Debajo de ese árbol A platicar Y yo recuerdo Que ese ancianito Ya con su bordón Ahí llegaba Y se sentaba Ahí a platicar Ahí con la gente Y llegaba este otro señor Se burlaba de él Y se sentaba A un lado de él Y se quejaba Para sentarse Dice Ay, 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 ay Pues sí Don fulanito Ya estamos viejos Burlándose El otro no estaba viejo Se burlaba de él Ya cuando uno está viejo Ya todo le duele Dice Y empezaba a burlarse de él Pues sí Ya cuando uno está viejo Y empezaba a hablar De la vejez Burlándose del señor Hacía que este señor Se fuera para su casa Dice Ya mejor me voy Porque te estás burlando de mí Y ahí el ancianito Apenas caminaba Ahora este otro señor Ya se está poniendo viejo Ahora le toca a él No sé quién más Se va a burlar de él Porque aquí todo se paga En esta vida Porque las personas Cuando están jóvenes Piensan que nunca van a llegar A viejos Piensan que nunca van a llegar A viejos Y se burlan de los ancianos Nunca tienen que burlarse De nadie Ni de los ancianos Ni de otras personas Porque tarde o temprano Le pasa a uno Yo eso lo he visto Por toda la vida Hay personas Que se burlan de otros Y después les viene a él De lo que ellos mismos Se burlan Yo conozco familiares mismos Conozco personas Que decían Cuando yo tenga mis hijos Siempre van a traer Una torta Bajo el brazo Diciendo Tus hijos Subren hambre Pero los míos Siempre van a traer Una torta Bajo el brazo En otras palabras No van a pasar hambre Lo contrario hermano Cuando yo veo Lo que esa persona decía Sus hijos Padecen necesidades Por burlarse de otros Yo eso lo vi Y lo viví Y lo estoy viendo Por eso nunca debe uno De burlarse de nadie Y menos de los ancianos Porque ellos nos pueden Enseñar muchas cosas Y han pasado muchas experiencias Y tiene mucho que enseñarnos Bueno vamos a avanzar Porque creo que ya Se me está pasando el tiempo Vamos ahora A Mateo capítulo 24 Versículo 12 Mateo capítulo 24 Versículo 12 Para entrar Ya más al Al Nuevo Testamento Dice Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Esos valores Que nosotros teníamos Antes de De honrar a los ancianos De darle reverencia De cuando estabas Tú junto a un anciano Tú tenías que Rendirle reverencia A ese anciano Todo eso se ha perdido Ahora los jóvenes Menosprecian a los ancianos Menosprecian a la gente Más anciana ¿Por qué? Porque se ha multiplicado La maldad Y dice que el amor De muchos se enfriará Por eso la gente No tiene amor hoy en día Estamos en una generación Tan mala Que ya no tienen amor Los unos con los otros Si no honran a los padres Menos a un anciano Difícilmente es Que a veces No son ni agradecidos Con los padres De lo que los padres Les dan Menos los van a honrar Si tan siquiera Les dieran gracias Por el alimento Que les da cada día A sus padres Si tan siquiera Dijieran papá Gracias por los alimentos Que tú nos das Gracias por lo que hiciste Gracias por lo que Estás haciendo Si de vez en cuando Los hijos dijeran Eso a los padres Eso sería Eso es honrarlos Y Dios Los va a bendecir Esos hijos Que todavía Honran a sus padres Que todavía Dicen gracias Eso es Eso es de mucho valor Para Dios A mí me gusta La cultura De los centroamericanos Me gusta mucho Esa cultura ¿Por qué? Y yo la aprendí Con muchos de ustedes Porque en mi cultura Tú vas a comer O te invitan a comer Y si usted se da cuenta Los mexicanos Nunca damos gracias Hablando pues en general Ahora los cristianos Sí Pero hablando Usted Invita a un mexicano A su casa A comer Y cuando usted Se levanta Y cuando el mexicano Se levanta de la mesa Nunca le da gracias De vez en cuando A lo mejor Que lo enseñaron Da gracias por los alimentos Que le dieron Pero A algunos de ustedes Yo he aprendido De ustedes Que cuando Los invitaba yo A comer a mi casa Siempre me daban gracias Se levantaban de la mesa Y gracias Dije Esto yo no lo sabía Esto no lo practicaba Yo en mi casa No nos lo enseñaron En realidad Es una cultura Pero es una cultura Muy bonita De que se levantan De la mesa Y dan gracias Porque los atendieron Y así debe de ser Y eso me Me enseña a mí Y me hace sentir Que en realidad Así debe de ser Pero se han perdido Pero se han perdido Los valores ¿Por qué? Porque estamos En una maldad En generación Maligna Que se pierden Los valores Bíblicos Por tanta maldad Que hay en este mundo Por eso dice ahí Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriera Se ha enfriado El amor De muchos hombres De muchas personas Porque se ha multiplicado La maldad Y ya difícilmente Muestra uno El amor de Dios Pero todavía estamos A tiempo hermanos Y somos la iglesia De Cristo Y podemos nosotros Dar el ejemplo A nuestras generaciones Que están empezando A nuestros hijos Principalmente De que sean agradecidos De que sean Corteses con los demás De que sean Como nos está enseñando La palabra de Dios A nosotros Estamos a tiempo De enseñarlos a ellos De decirles Que no se dejen llevar Por las corrientes Del mundo Por los demás Sino que sean Reverentes A los demás Especialmente a los ancianos Estamos a tiempo De enseñarlos Sigamos porque El tiempo Me está traicionando Hoy en día Muchos Cuando hablan De los ancianos Pues en realidad Hablan Ya eso ya lo dije Vamos a Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Porque en realidad Ese versículo Lo tomé Porque hay gente Que se burla De los ancianos Que cuando Yo escribí aquí Que cuando le dicen Ese viejillo Esa viejilla O cuando hablan De un anciano Que lo dicen En esa forma No lo están diciendo Porque lo están honrando Sino por lo contrario Como Dios Conoce los corazones Dios sabe Que en realidad No lo están Menospreciando Dice porque La palabra de Dios Es vive y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Yo escribí Ese versículo Lo puse aquí Porque hablando De que Algunos hablan De los ancianos Diciéndoles Viejillos O viejillas Ese viejillo Esa viejilla Y aunque digan No lo estoy diciendo Con mala intención Pero como Ese versículo Dice que Dios Sabe la intención Del corazón Que si lo están diciendo Con un menosprecio Aunque digan Que no Lo están diciendo Con menosprecio Por la forma En que lo dicen Y Dios No se agrada De eso Dios quiere Que los honremos Dios quiere Que hablemos Bien de ellos Bueno Bueno ya hemos Hablado De la honra Hacia los padres A las personas Ahora vayamos A 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Donde dice Dios Que él Honra A los que le honran 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Ya hablamos Del honrar A los padres El honrar A los ancianos Pero aquí Vamos a hablar De la bendición Que es honrar A Dios Porque ese es El tema Ese es El título De la bendición De honrar A Dios Dice Por tanto Jehová El Dios De Israel Dice Yo Había dicho Que tú Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían Delante de mí Perpetuamente Mas ahora Ha dicho Jehová Nunca yo talaga Porque yo Honraré A los que me Honraran Y los que me Despreciaran Serán Temidos En poco Aquí Dios le está Hablando A Elí El que era Papá De los De los que Después Este también Dios Les trajo Juicio Los hijos Que eran Malvados En el Templo Y aquí Le está Diciendo Dios A Elí Dice Por tanto Jehová Ha dicho De Israel Yo había Dicho Que en tu Casa En la Casa Porque Elí Venía De los Levitas De la Casa De Leví Dice Que en tu Casa La casa De tu Padre De Leví Andarán Delante De mí Perpetuamente Más Ahora Ha dicho Jehová Nunca Yo talaga Porque Yo honraré A los Que me Honran Y los Que me Desprecian Serán Tenidos En poco Aquí En este Aquí Termina La historia De que Dios Había Escogido A los Levitas Para que Lo honraran Para que Presentaran Sacrificios En el Templo Ya Para este Libro De Samuel Ya Ya la Familia De Aarón La Familia De Leví Por Causa De Elí Que No Puso Orden En Sus Hijos Aquí Se Acabó El Ministerio De Ellos Por eso Dice Yo había Dicho Que Perpetuamente Ustedes Me Iban A Servir Como Sacerdotes Pero Ahora No Porque Porque No me Están Honrando Porque No me Honraron Tus Hijos Ni Tú Me Honraste Por Tanto Dice Yo Voy A Honrar A Los Que Me Honran Y Los Que Me Menosprecian Serán Menospreciados Y Eso Aplica Para Nosotros Para La Iglesia También Todo Aquel Que Honra A Dios Va A Ser Honrado Por Dios Si Honramos A Dios Dios También Nos va A Honrar A Nosotros Porque Dios Es Justo Entonces Es Bueno Honrar Porque Cuando Honramos Y Especialmente A Dios Vamos A Recibir También Honra Nosotros De Eso se trata El Tema De La Bendición Que Es Del Privilegio Que Es Honrar A Dios Una Forma De Honrar A Dios Es Con Nuestras Alabanza Cuando Dirigimos Cantos De Alabanza A Dios Lo Estamos Honrando Por Eso Cuando Nos Reunimos Usted Dedique A Dios Su Mejor Alabanza Como Dice Salmo 50 23 Cuando Nos Reunimos Dele Su Mejor Alabanza Al Señor Porque Eso Es Honrar A Dios También Con Nuestras Alabanzas Dice Y El Que Sacrifica Alabanza Me Honrará Y Al Que Ordenare Su Camino Le Mostraré La Salvación De Dios El Que Sacrifica Alabanza Me Honrará Usted Quiere Honrar A Dios Con Sus Labios Sacrifique La Alabanza Y Va A Ser Honrado Dios Por Alabanza Que Usted Le Está Cantando Y La Alabanza Que Más Recibe Dios Es Cuando La Alabanza En Realidad Sale Que Aunque Estemos Pasando Momentos Difíciles Y Nosotros Le Alabamos A Dios Esa Alabanza Es Un Olor Grato Ante La Presencia De Dios Cuando Tú Estás Pasando Por Un Dolor Una Aflicción Una Tristeza No Te Dan Ganas De Alabar A Dios No Te Dan Ganas De Cantarle A Dios Lo Que Menos Quieres Es Abrir Los Labios Porque Hay Un Dolor Hay Una Preocupación Hay Una Desgracia Hay Una Tristeza Y El Dolor Afligido No Quiere Cantar El Corazón Afligido No Quiere Cantar Pero Si Le Cantamos A Dios Si Le Alabamos Eso es Honrar A Dios Y Dios Se Encarga De Nuestro Dolor Dios Se Encarga De Nuestra Aflicción Dios Se Encarga De Nuestra Preocupación En Una ocasión Mi Esposa Y Mi Esposa Y Yo Le Dirigimos Alabanzas A Dios En Una En Una Situación Desesperada Desesperante Nunca Se Me Olvida Y Dios Sobró Era Recién Que Nosotros Estamos Empezando En El Íbamos Para El Estado De Colorado A Ver A Nuestros Los Papás De Mi Esposa Y Jennifer Estaba Chiquita Están Nos Día Miriam Apenas Jennifer Tenía Como Unos Dos Años Están Llegaban Los Dos Años Creo Estamos Empezando En El Evangelio Estamos Dando Nuestros Primeros Pasos Y Nos Acurrió Ir En En Carro Para El Estado De Colorado Y En El Camino Se Nos Enfermó A Jennifer Le daban Convulsiones Cuando Le daban Fiebre Le subía La fiebre Y le daban Convulsiones Muchas Veces Le dio Cuando Estaba Chiquita Y Nos Habían Enseñado Que Cuando Tú Alabas A Dios En Las Pruebas Y En Las Luchas Y Que Tú Alabas A Dios Dios Te Da La Salida Pues Nos Teníamos Ese Concepto De Que Bueno Nos Acaban De En Que En Medio De La Alabanza De Su Pueblo Dios Habita Y Que No Importa La Luchas Que Tenga Los Problemas Que Tengas Alaba a Dios Pero Resulta Que Nosotros Íbamos En Ese Viaje Y En Un Pueblito Por Allá En Nuevo México Entramos Echar Gasolina Y Después De Que Echamos Gasolina Salimos Y Nos Fuimos Agarrar Otra V La Autopista Y Empezó La Niña A Ponerse Mal Cuando Salimos Y Empezó A Ponerse Mal Y Empezó A Convulsionar Y Empezó A Ponerse A Torcerse De Los Ojos Y Ustedes Los Que Han Visto Convulsionar A Los Niños Saben Cómo Se Ponen Que Se Desespera Uno Y Estamos Y Íbamos En La Autopista Y Íbamos De Camino Saliendo De La Ciudad Y Empieza Con Ese Mal Estar Y Nos Empezamos A Desesperar Y Mi Esposo Y Yo Pues A Quién Clamábamos No Había Ni Celulares A Quién Le Decíamos Oren Por Nosotros Nos Pasó Esto Nada No Existían Los Celulares En Ese Tiempo Estamos Hablando En El 95 96 Y Lo Que Se Nos Vino A La Mente Bueno Nos Dijeron Que Cuando Estamos En Un Apuro Que Alabemos A Dios Empezamos A Cantar Coritos Que Nos Habíamos Aprendido Y Jennifer Allí Convulsionando Y Convulsionando Y Nosotros Cantándole Coritos Allí En La Carretera En El Carro En La Troca Y Nos Cantándole Coritos Al Señor Como Que Todo Estaba Bien Pero Estábamos Desesperados No Habíamos Que Hacer Pues Se Nos Ocurrió Eso Lo Que Nos Habían Enseñado Alabar A Dios En Medio Del Dolor Y De La Desesperación Pues De repente Me Vino a La Mente Una Imagen Que Cuando Salimos De La Gas Station De La Gasera Había Un sign Que Dicía Clinic Clínica Apenas Estaba Empezando El Inglés Yo Sabía Que Dicía Clinic Que Habría Una Clínica Por ahí Y Estaba Sine Así Puesto Así Como De Un Cartón Nada Más Así Como Algo Simple Y Dicía Que Había Una Clínica Por Ahí Le Dije Hay Una Clínica Por Allí Y Cuando Salimos De La Gas Station Me Di Cuenta Que Había Una Clínica Por Allí Y Nos Regresamos Y Si Llegamos A Esa Clínica Nos Metimos Por Allí Dice Que Estaba La Clínica Y Atrás De La Gas Station Estaba La Clínica Una Clínica Pequeñita Y Cuando Llegamos Con La Niña Pues Era Algo Pequeño El Lugar Empezaron A Atenderla Y Se Dieron Cuenta Que No Podían Quitar A Las Convulsiones Le Pusieron La Medicina Que Ellos Tenían Para La Convulsión Pero No Se Le Quitaba La Convulsión Dijeron ¿Sabes Que Esta Niña No Tenemos La Medicina No Tenemos Los Aparatos Ella Necesita Un Servicio Especial Para Lo Que Está Pasando Vamos A Tener Que Llevarla A La Ciudad De Albuquerque Yo Ni Sabía Que Existía Esa Ciudad En Nuevo México Albuquerque Algunos La Han Escuchado Albuquerque Nuevo México Una Ciudad Grande Y Tuvieron Que Llevarla Yo No Se Si Un Avión Un Helicóptero Yo Andaba Tan Nervioso Que Yo No Supe Ni Qué ¿Se Acuerda? Un avión Pequeñito Un avión Pequeño Dijeron Vamos A tener Que Llevarla De Emergencia A Esa Ciudad Y Alguien Va Tener Que Con Ella Yo Tenía Que Seguir Manejando Y Mi Esposa Se Fue Y Allá Nos Nos Himos Encontrar Allá Sin GPS Y Sin Nada Yo No Iban Me Dijeron Por Tal Calle Y Por El Mapa Que Yo Traía Y Como Quiera Llegué Llegué Al hospital Ese Era un hospital Muy Grande A lo mejor Porque Como Era un Hospital Grande Pues Con Las Señas Que Me Dieron Yo Quedé Con El Hospital Sí Porque Sin Saber Leer Y Sin Nada Gracias A Dios Llegué Como A las Tres De la Mañana Como De las Nueve De La Noche Manejé Toda La Noche Y Durmiendo Y Casi Durmiendo En El Camino Gracias A Dios Llegué Y Ya Ahí Tuvimos Tres Días Le Llenaron La Cabeza De Cables Para Ver Si Todo Está Bien En El Cerebro Y Le Atendieron Por Tres Días Ahí Nos Paramos Por Tres Días Pero Lo Que Voy Es Que Dios Nos Dio Esa Salida Cuando Estábamos En Esa Ablicción Cuando Estamos Desesperados Alabamos A Dios En Esa Hora Y Dios Nos Dirigió Y Ahora Ahí Está Jennifer Y Hasta Tiene Marido Ya Se Gradó Se Gradó De De Lo Que Esté Estudiando Fisicoterapista Terapeuta Al Rato Vamos A Salir Por Allá Celebrar Con Una Cena Pues Es Es Una Bendición Que Nosotros Hicimos Caso De Lo Que Nos Enseñaron Que En Las Luchas En Las Pruebas En Aflicción Alaba Dios Alaba Dios Y Dios Se va Encargar De La Aflicción Y Dios Nos Sacó De Apuro Y Dios Nos Ha Seguido Ayudando Hasta El Día De Hoy Es Testimonio Se Lo Quise Contar Para Que Aunque Usted Este Desesperado Cuando Dios Dice Alábame Adórame Con tus Labios Hazlo No Sabemos Cómo Dios Va A Ser Pero Dios Merece La Alabanza Y Dios Nos Va Sacar De Algún Apuro Tareo Temprano O Tan siquiera Nos Va Sentir Sentir Paz Algo Va Hacer Dios Porque Dios No Miente A Nosotros Nos Acabamos De Apuro Solamente Por Hacerle Caso A Lo Que Nos Habían Dicho Y Dios Por Honrar A Dios Dios Nos Nos Ayudó A Salir Dice Otra Forma De Honrar A Dios Ya Vamos A Terminar Tengo Cinco Minutos Otra Forma De Honrar A Dios Es Con Nuestros Bienes Y Esta La Ponemos En Práctica Cada Vez Que Venimos Al Servicio Con Nuestras Ofrendas Con Nuestros Bienes Como Dice Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 Muchos Conocemos Ese Versículo Esa 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 La Alabanza Pero Aquí Dice Que Con Nuestros Bienes Dice Honra Jehová Con Tus Bienes Y Con Las Primicias De Todos Tus Frutos Y El Versículo 10 Que También Lo Conocemos Y Serán Llenos Tus Graneros Con Abundancia Y Tus Lagares Rebozarán De Mosto Cuando Nosotros Honramos A Dios Con Sus Bienes Con Nuestros Bienes Y Con Las Primicias De Todos Nuestros Frutos Dice Que Serán Llenos Nuestros Graneros Con Abundancia Nuestros Lagares Rebozarán De Mosto Honrar A Dios Con Lo Que Nosotros Lo Honramos De Esa Forma Con Lo Que Tenemos Con Lo Que Nosotros Podemos Aportar Por Eso No Se Canse De Honrar A Dios Con Sus Ofrendas Con 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 Sus Finanzas Porque Dios Se Encarga De Suplir Nuestras Necesidades Amén En Mateo Capítulo 15 Versículos De 1 9 Vamos A ver Si Los Podemos Leer Jesús Reprende A Los Escribas Y Fariseos Por Sus Falsas Enseñanzas Eso También Tiene Que Ver Con La Honra El Honrar A Los Padres Vamos A Leerlo Son Del 1 9 Mateo 15 Del 1 9 Vamos A Leerlo De Corrido Y Después Vamos A Otro Versículo Para Terminar Entonces Se A Jesús Ciertos Escribas Y Fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué Tus Disípulos Quebrantan La Tradición De Los Ancianos Porque No Se Lavan Las Manos Cuando Comen Pan Respondiendo Él Les Dijo Porque Dice ¿Por qué También Vosotros Quebrantáis El Mandamiento De Dios Por Vuestra Tradición O sea Que Estos Fariseos Vinieron Diciéndole A Jesús Que ¿Por qué Sus Discípulos No Se Lavaban Las Manos Cuando Comían Entonces Jesucristo También Les Dice Bueno ¿Por qué Ustedes También Quebrantan La Ley Cuando Hacen Estas Cosas En otras Palabras Jesucristo No Respondió Inmediatamente Su Pregunta Sino Que Les Hizo Otra Pregunta Para Contrarrestar Lo Que Ellos Estaban Diciendo Dice ¿Por qué Dice Porque Dios Mandó Diciendo Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Y El Que Maldiga Al Padre O A Madre Muera Irremisiblemente El Cinco Pero Vosotros Decís Cualquiera Que Diga A Su Padre O A Su Madre Es Mi Ofrenda A Dios Todo Aquello Con Que Te Pueda Ayudar Ya No Ha De Honrar A Su Padre Y A Su Madre Así Habéis Invalidado El Mandamiento De Dios Por Vuestra Tradición Porque Estas Eran Tradiciones Que Ellos Inventaron Dice Hipócritas Bien Profetizó De Vosotros Isaías Cuando Dijo Este Pueblo De Labios Me Honra Mas Su Corazón Está Lejos De Mí Pues En Vano Me Honran Enseñando Como Doctrinas Mandamientos De Hombres En Vano Me Honran Porque Enseñan Como Mandamientos Doctrinas De Hombres Aquí Jesús Les Dice Les Hace Pregunta Porque Él Sabía Que Ellos Habían Cambiado La Palabra De Dios Dios No Les Dijo Que Hicieran Lo Que Ellos Les Estaban Enseñando Al Pueblo Porque Ellos Les Dijeron Al Pueblo Cuando Ustedes Quieran Dar Una Ofrenda A Dios Dice Aunque Sus Padres Estén Necesitados Tráigan A Dios Tráigan A Dios Dice Dice Todo Lo Que Ustedes Y Dígan A Sus Padres Todo Con Lo Que Yo Te Pueda Ayudar Mejor Se La Llevo A Dios Mejor Se La Llevo Al Templo Dice Ustedes Están Invalidando Porque No Honran A Sus Padres No Dejan Que El Pueblo Honre A Sus Padres Con Sus Falsas Tradiciones Porque Eso No Lo Dijo Dios Dios No Le Dijo Que Dejaras De Honrar A Tus Padres Y Que Mejera La Ofrenda Dios Dios No Dijo Eso Ellos Fueron Los Que Inventaron Eso Dice Y Hay Muchas Tradiciones Que Ustedes Inventaron Dice Iguales Semejantes Y Eso Aplica Hoy En Día Porque Si Te Dice Alguien Hablando De Los Padres Espirituales Si Te Dice Alguien Sabes Que En vez De Que Tú Le Mandes Dinero A Tus Padres Que Son Unos Mundanos Que No Merecen Nada Porque No Son Hijos De Dios Trae Tu Dinero Al Templo ¿Por Que? Porque A ellos Les Conviene Eso Lo Enseñan Algunos Yo Lo He Escuchado Con Mis Oídos Tus Padres Son Mundanos Tus Padres No Les Sirven A Dios El Dinero Que Tú Les Vas A Dar Se Lo Van A No Se Que Mejor Tráelo A Dios Tráelo Al Templo Y Eso Es Antibíblico Porque Como Dije Al Principio Aunque Tus Padres Sean Lo Que Sean Son Tus Padres Y Los Debes De Honrar Eso Es Que Dice La Palabra Honralos Ayúdalos ¿Por Qué? Porque Está En La Biblia Y Dios Lo Dijo Eso De Que Los Padres Espirituales Son Los Que Hay Que Honrar No Es Bíblico Lo Que Pasa Es Quieren Sacar Provecho Del Pueblo Y Los Que Se Dejan Engañar Lo Hacen En Vez De Mandarles A Sus Padres Que Están Necesitados Lo Traen A Dios Dicen No Es Que Este Es Mi Padre Espiritual Y Cuando Yo Le Traigo El Dinero A Mi Pastor A Mi Padre Espiritual Yo Estoy Honrando A Dios Aunque Sus Padres Estén Encareciendo De Alguna Necesidad Eso Es Un Pecado Que Dios No Le Agrada Y Los Fariseos Enseñaban Esto Y Jesucristo Lo Reprendió Jesucristo Que Es Dios Mismo Así Es Que No Se Dejen Engañar Hermano Honre A Sus Padres Honre A Su Padre Aunque Sea Lo Que Sea Hónrelos Porque Eso Agrada Dios Dios Los Va A Juzgar De Acuerdo A Sus Hechos Pero Usted Haga Su Parte Amén Bueno Para Terminar Vamos A Tenía Otra Cita Más Pero Me Voy A Brincar Vamos A Juan Capítulo 12 Versículo 26 Y Ahí Terminamos Juan Capítulo El Evangelio Según San Juan Capítulo 12 Versículo 26 Y Ahí Vamos A Terminar Tenía Otra Cita Más Pero Ahí Después Lo Comparté Otro Día Dice Si Alguno Me Sirve Sígame Y Donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi Servidor Si Alguno Me Sirve Me Sirviera Dice Allí Mi Padre Le Honrará Este Aquí Está Hablando Jesucristo Del Servir Dice Que Si Alguno Me Sirve Que Me Siga Dice Y Donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi Servidor Por Eso Cuando Cuando Viene A La Iglesia Cuando Usted Le sirve A Dios Cuando Usted Le sirve A Cristo Le está Sirviendo A Dios Si Alguno Me Sirve Sígame Tú Quieres Servirle A Dios Pues Síguele Síguele Evangelio Sigue Las Instrucciones Dice Dice Donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi Servidor Tú Quieres Estar Con Jesús Vamos A Servirle Como Él Merece Ser Servido Además De Eso Dice Y Si Alguno Me Sirve Mi Padre Le Honrará Ese Es El Beneficio Que Nosotros Vamos A Obtener Que Dios Nos Honra Por Servirle A Jesús Acuérdese Este Versículo Concuerda Con El Salmo Que Empezamos Salmo 2 Versículo 11 Y 12 Donde Dice Que Si No Honramos Al Hijo El Padre Se Va Enojar El Padre Es Dios Y Aquí Dice Que Si Honramos Al Hijo Y Le Servimos Al Hijo El Padre Nos Va Honrar Quiere Servirle A Cristo Quiere Servirle A Dios Quiere Seguirle Pues Vamos Dios Nos Va Honrar Por Servirle Por Por Lo Que Tú Haces Dios Es El Que Se Va Encargar De Honrarte Dios Es El Que Se Va Encargar De Honrarnos No Tenemos Que Estar Esperando Que Alguien Nos Honre Que Que Alguien Nos Nos Reconozca Porque Si Le Servimos A Dios De Todo Corazón Si Seguimos A Jesucristo Y Le Servimos Vamos A Ser Honrados Por Dios El Padre El Dios Nosotros Por Nuestro Servicio Que Le Rendimos A Nuestro Señor Que Tal Si Nos Ponemos De Pele Damos Gracias A Dios Por Lo Que Nos Enseñó Todos Recibieron La Enseñanza Traté De Dar A Lo Más Como Dios Me Puedo Dirigir Para Que Puede Entenderse Y Que Dios Nos Siga Dando Entendimiento Más De Lo Que Aprendimos Hoy Porque Yo Sé Que Gracias Señor Vamos A Darle Gracias A Dios Por Su Palabra Y Que El Señor Siga Dirigiendo Todos Los Días Y Que Nos Siga Hablando En Cada Servicio En Cada Enseñanza Que Todo Aquel Que Venga Aquí A Traer Un Mensaje Que Sea Dirigido Por Dios Para Que Así Todos Podamos Recibir Lo Que Dios Nos Quiere Enseñar En Cada Servicio Y Usted Sigan Orando Por Nos Por Los Que Predicamos Porque Necesitamos Muchos De Sus Oraciones Para Ser Dirigidos Por Dios En Lo Que Quiere Hablarnos Adora Dios Con Este Canto Y Ahí Nos Despedimos Gracias Señor Al Que Habita En Las Alturas Y En La Santidad Con El Quebrantado Y Humilde El Espíritu Para Hacer Vivir Al Espíritu Humilde Y Para Vivificar El Corazón Quebrantado Sea La Gloria Y Honor Alabanza Hijo De Al Que Reina Por Los Siglo Y Su Nombre Santo Santo Es A la Gloria Y Honor Alabanza Y Poder Al que reina Por Por Los Siglo Y Su Nombre Santo Es El Alto Y Sublime Que Habita En la Eternidad Su Nombre Es Es Salvo Al que Habita En las Alturas Y En la Santidad Quebrantado Y Mide Espíritu Para Para Hacer Vivir El Espíritu Mide Y Para Vivificar El Corazón Quebrantado Sea Sea Gloria Y Honor Alabanza Y Poder Al que Reina Por Rocío Y Su Nombre Santo Es La Gloria Con Honor Alabanza Y Poder Al que Reina Por Los Siglo Y Su Nombre Santo Es Es Nombre Santo Es Es Su Nombre Santo Es Si Señor Tu Nombre Santo Señor Por Eso Te Honramos Glorificamos Tu Santo Nombre Señor Gracias Por Lo Que Nos Has Enseñado En Esta Noche Señor Gracias Señor Queremos Honrarte Siempre Señor Porque Es Una Bendición Señor Es Un Privilegio Honrarte Tú Eres El Alto Y Sublime Señor Eres El Dios Todopoderoso Que merece Ser Honrados Por Todo El Mundo Señor Pero Hay quienes No te Dan La Honra Porque No te Conocen Pero Nosotros Señor Si Te Conocemos Y Sabemos Que Tú Mereces La Gloria La Honra Señor Recibelas Señor De Tu Pueblo De Remanente Fiel Y De Todos Aquellos Señor Que Nos Están Escuchando Señor Que Cuando Ellos Te Honren Te Alaben Y Cuando Ellos Dirijan Su Alabanza Hacia Ti Señor Que Tú Los Honres También Señor Te Lo Pedimos En El Nombre De Jesús Ahora Te Pedimos Que Nos Lleves Con Bien Señor A Nuestros Hogares Guarda Nuestros Vehículos Quita Todo Tropiezo Todo Accidente Señor Que Nos Vemos El Miércoles A Las Siete Y Media En Este Lugar Dios Le Bendiga